Reflexión del Evangelio con Monseñor Juan María Huerta En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Cuando vean a Jerusalén sitiada por un ejército Sepan que se aproxima su destrucción Entonces los que estén en Judea que huyan a los montes Los que estén en la ciudad que se alejen de ella Los que estén en el campo que no vuelvan a la ciudad Porque esos días serán de castigo para que se cumpla todo lo que está escrito Pobres de las que estén embarazadas y de las que estén criando en aquellos días Porque vendrá una gran calamidad sobre el país Y el castigo de Dios se descargará contra este pueblo Caerán al filo de la espada Serán llevados cautivos a todas las naciones Y Jerusalén será pisoteada por los paganos Hasta que se cumpla el plazo que Dios les ha señalado Habrá señales prodigiosas en el sol, en la luna y en las estrellas En la tierra las naciones se llenarán de angustia y de miedo Por el estruendo de las olas del mar La gente se morirá de terror y de angustia En la espera de las cosas que vendrán sobre el mundo Pues hasta las estrellas se bambolearán Entonces verán venir al Hijo del Hombre En una nube con gran poder y majestad Cuando estas cosas comiencen a suceder Pongan atención y levanten la cabeza Porque se acerca la hora de su liberación Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Les comentaba que estos textos tienen la intención de animar De sacar provecho de la calamidad Y narra de alguna forma San Lucas Ya lo que sucedió para el año 70 con Jerusalén Pero luego remonta a todas estas situaciones trágicas Al final de los tiempos Y en ese final de los tiempos Aparece victorioso Jesús El Hijo del Hombre Que viene en una nube Lo cual habla de su divinidad Con gran poder y majestad Majestad es decir Todo quedará sometido A Jesús Nuestro Señor Y para aquellos que de alguna forma están Hasta idolatrando Lo natural Eso natural Quedará sometido A Jesús Porque Él es Dios Y Hombre Verdadero Reflexión del Evangelio Con Monseñor Juan María Huerta